Música Yo llevo como comerciante de reciclaje Yo llevo aquí en Medellín 20 años Música Tengo esta microempresa, le doy empleo a 6 cabezas de familia, 6 empleados Es un negocio relativamente bueno, interesante, se ha venido cayendo por muchas razones Pero ahí estamos y tratamos de aguantar Música Música Bueno, en esta parte como ves, está el envase sucio El envase que llega de las chatarrerías, de los negocios Y lo almacenamos pues porque el espacio relativamente es pequeño Y lo vamos almacenando en esta parte mientras lo lavamos Ya cuando lo lavamos lo organizamos de pronto en estas habitaciones y en la parte de atrás Este envase, por ejemplo, es un envase de champaña Cada bulto tiene 64 unidades El bulto en sí queda un bulto pesadito, queda un bulto de entre 45 y 50 kilos Uno organiza normalmente 213 bultos Que es el viaje para un camión Que es aproximadamente casi 10 toneladas El inicial es el base de remojarlo en las canecas Las canecas tienen soda cáustica Tienen jabón Y esa soda les ayuda mucho para que les quite pues todo lo que es el mugre, la tierra Y con el escobillón y el cepillo Se le da Se le da pues un mejor acabado, una mejor calidad El envase de vinera y champaña le interesa a todos los fabricantes de vinera y champaña del país Nosotros vendimos para Bogotá Vendíamos, ahora el mercado está muy reducido Para Bogotá, para Ibagué, para Cali, para la costa, para muchas partes Porque a las empresas les conviene más comprar el envase de segunda que comprar lo nuevo Por un equivalente bueno, interesante en precio Claro, venderlo como vidrio no es negocio Porque se compra como unidad La idea obviamente es venderlo como unidad, como envase Por cada envase que uno recicle, lave y comercialice Es un envase menos que produce pelda O sea que nosotros le hacemos la competencia pelda Relativamente Casualmente llegué a este sector Yo empecé trabajando con baterías en ese entonces Y materiales para fabricación de baterías De pronto el negocio no era como tan rentable Y casualmente me fui metiendo con el envase Y me pareció un negocio rentable, bueno, interesante Y ahí estoy, llevo 20 años No, aquí escuchamos el plan parcial hace muchos años Aquí, yo digo que el de por ahí del 2000, 2005 No, tranquilo Estamos escuchando lo del plan y que ya se acerca, ya se acerca Y ya pues tanto han amenazado con el asunto Que ya lo vemos aquí al pie, en las narices Pues sí, ellos, ellos El municipio tiene su estrategia Su manera de lograr lo que buscan Y tienen su gente Y eso lo saben hacer muy bien Para mí en este momento Es en este momento Aquí como está la situación y las cosas Es más rentable irme de aquí Que quedarme Porque el arriendo aquí es altísimo El arriendo aquí son 180 metros Y se pagan Se están pagando en 180 metros Una casa vieja como la ven Se están pagando Millón 613 mil pesos Yo pienso que con el negocio mío No hay mucho problema Porque el negocio mío pasa desapercibido No, aquí Si abren la puerta Se dan cuenta que hay un negocio De este tipo Si no, no Estamos a 27 De mayo 16 2016 Estamos ya terminando aquí De entregar el local Estamos tratando de desocupar Lavando lo último que queda Y el resto que queda Ya lo saco yo el lunes o el martes Por la mañana Antes de que se acabe el mes Que la idea es entregar Este mes Es muy duro Uno cree que esto es muy mamed Y que es entregar Y que todo es muy fácil Pero no Conseguir el local Y trasladarse Y cambiarse uno Es muy complicado Y más que todo La conseguida local Es muy difícil No, yo de los trabajadores Solamente se han ido dos 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 en vista de la situación Consiguieron unos empleos buenos En vista de que vean Que la cosa estaba complicada Y el resto está conmigo aquí Vamos a ver ¿Hasta dónde seguimos? No, vamos a tratar De seguir trabajando Más reducido el espacio De pronto menos Menos producción Pero no le da Lo que pasa es que En cualquier situación Y en cualquier Barrio Uno se acomoda Y lleva muchos años Viviendo, trabajando O que ve su casa Y por más fea que sea Y por más plata que le ofrezcan Usted no quiere salirse de ahí Yo aquí trabajé Veintiún años Muy bueno El barrio es muy sano La gente es muy formal Muy querida Yo la verdad El trabajo es muy bueno Pero cuando le toca a uno Dice ¿Qué más va a hacer uno? Si esto no es de uno Le toca a uno Le toca a uno De ocupar ¿Qué más vamos a hacer? Yo no Pues yo sigo Viz nieto ¿Ah? ¿Por qué no le quedamos viendo? Daleco 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 ¿Por qué no le quedamos viendo? Gracias por ver el video.